Semana, pero vamos a prepararnos, tenemos la oportunidad de prepararnos y venir atrás de una derrota, ¿sí? Y son cuatro cosas lo que les voy a pedir como equipo, que mencioné tres después del juego contra potros, pero se me ocurrió una más, después de ver, analicé muy bien los equipos especiales y observé, observé que muchos de los errores que tenemos son errores emocionales, ¿sí? Este es un juego emocional, cuando no tenemos canalizadas bien nuestras emociones, ¿sí? Yo sé que somos un equipo joven, sé que tenemos mucha gente, sobre todo en la parte ofensiva, más que en la defensiva, sobre de jugadores que son de primer año, que son jóvenes también de edad, ¿sí? Y podemos estar muy eufóricos o ansiosos, pero tenemos que empezar a poder jugar y sentirnos como jugadores, es tener confianza en sí mismos, ¿sí? Entonces todo lo que hablemos, digamos, hagamos, tiene que ser afirmativo, afirmativo y positivo. ¿Sí estamos? Lo siguiente es, que lo hablamos ese día, es la parte de la familia. Tenemos que unirnos, todas estas partes, special teams, ofensa, defensa y trabajar en conjunto. Cuando lo hicimos, hicimos jugadas grandes. Vino un balón de la defensa, entró la ofensa, entró equipo especial, hicimos puntos, ¿sí? De igual forma, tuvimos un regreso bueno de kickoff, vino la ofensa, nueve jugadas touchdown, jugadas grandes y ahí está. Y es cuando realmente podemos actuar como un equipo maduro, cuando las tres partes están unidas. Hay que trabajarlo en la práctica, hay que exigirnos en la práctica, ¿sí? Y la parte del compromiso y del carácter que van unidas. Mostremos ese compromiso. Si tienes ese casco puesto y ese jersey puesto, cuando estás aquí vienes a trabajar. Compromiso. Nada de que estoy enfermo, nada de que tengo alguna tarea, un trabajo en equipo. Organízate y está aquí. No queremos hologramas en el roster. Queremos gente que realmente valga para esta familia. ¿Sí estamos? Sale señores, vamos a romper y nos vamos a warm up, venga. Venga señores. Júntate, güey, júntate, 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 júntate. Andele, cabrón, andele, cabrón, andele, andele. One, two, three, guarregos. One, two, three, ciudad. One, two, three, guarregos. One, two, three, ciudad. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.